El presidente Enrique Peña Nieto condenó los atentados terroristas ocurridos en Bruselas, Bélgica. El presidente Enrique Peña Nieto condena de forma enérgica estos actos terroristas, porque para el gobierno de México, para el presidente de la República, no cabe el uso del terrorismo, de la violencia en favor de ninguna causa. Por eso condenamos enérgicamente estos hechos, nos solidarizamos con las familias que lamentablemente hubiesen perdido a un ser querido y desde aquí expresamos nuestra mayor solidaridad. El Ejecutivo Federal informó que dio instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se preste la atención necesaria a cualquier mexicano que lo solicite en aquel país. Y reiteramos, el terrorismo no puede ser ruta ni vía en apoyo o favor de ninguna causa. Nuestra más enérgica condena ante estos hechos. Al encabezar la conmemoración del Día Mundial del Agua, el primer mandatario hizo entrega de infraestructura que modernizará y equipará más de 2.000 pozos de riego en Zacatecas y también entregó una planta potabilizadora para el municipio de Fresnillo, que beneficiará a más de 100.000 habitantes. ¿Y por qué advertir la necesidad de cuidar del agua? Porque lamentablemente, lamentablemente hay mucha gente, hay millones, miles de millones en el mundo que están en zonas, gente que vive en zonas desérticas o que vive en zonas en donde hay escasez del agua, en donde lamentablemente no alcanzan o no tienen acceso a este recurso vital. Por eso el llamado de Naciones Unidas, para que los países seamos parte de este esfuerzo mundial, de realmente cuidar en nuestros lugares, en nuestros países, con acciones, con políticas públicas, que cada gobierno determine, el agua, el agua que debe llegar a todos los seres humanos y que es elemento de vida. Con información de Araceli Rivera, Notimex.